Muchas gracias a las personas que están siguiendo a HB Producciones TV Online y también a Inundimax, el canal 24. Estamos ya con nuestro nuevo invitado. Está con nosotros Juan Carlos de la Cuadra, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar por acá, mi querido Juan Carlos. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Para mí es un placer aquí estar en este programa. Y siempre, bueno, que se me solicite, aquí voy a estar presente. Muchas gracias. Tenemos talleres de actuación. Vamos a formar actores, mi querido Juan Carlos. Sí, esa es la idea. Es un nuevo taller que estoy programando para iniciar en esta semana y posteriormente con una duración de cuatro semanas. Un cálculo aproximadamente entre 30 horas de clases presenciales. Y al final vamos a hacer unos dramatizados, unos cortometrajes. No podemos hablar de grandes producciones, ni mucho menos, de acuerdo al medio. También quiero destacar que los participantes van a tener la oportunidad para que hagan casting. Es decir, siempre estamos haciendo casting con Caves Producción Multimedia, que es la productora independiente. ¿La competencia de ustedes? No, si es, a veces también. Sí, sí, yo conozco, dentro del medio. Y bueno, entonces yo siempre le digo a Carlos que haga los casting con los diferentes participantes y del cual, si cumplen el perfil para algún dramatizado o para alguna propaganda o videoclip, se les llame. Y él constantemente, como tiene los archivos, me dice, me puedes ubicar a uno u otro, qué sé yo. Ya hemos elegido a unos cuantos en las diferentes propagandas que se están dando en el medio y videoclip, que hicimos algunos con Widdingson, ahí ha participado alguno de nuestros alumnos. También hicimos con la señora Cecil Narváez, en fin. Y todas han salido de la escuela que yo produzco, o sea, de alguna u otra manera, una vez más estamos incentivando al desarrollo de la actuación, más que nada para televisión, que es muy importante. En fin. Esto es arte y cultura, ¿no? Claro que sí. Ayer nomás comentábamos que aquí en nuestra ciudad no existen estos talleres, estos cursos para este tipo de formación. Más sin embargo, hay mucho talento, ¿cómo se dice? ¿Que no es profesional? Ah, sí, sí, sí. Es claro, hay bastante talento que... Pero puedo hacer una acotación. Sí, claro, espírita. Por una pequeña reseña histórica. A ver. En el año 1993, nosotros iniciamos el primer taller de actuación para televisión con el ilustre municipio de La Tacunga. Eso fue en la alcaldía del doctor Rubén Terán. Y ahí estaba en esa época, que en paz descanse, don Gabriel Pastor. Entonces, mi buen amigo, y él me dio la oportunidad para poder realizar el taller. Inclusive, ahí iniciamos los talleres vacacionales. O sea, con todo el respeto, yo fui un coadyuvador de todos estos talleres vacacionales que se dan. Es una breve reseña histórica, yo lo he publicado en mi página de Facebook, digamos, porque muchas veces somos olvidadizos. Y no se conoce, tal vez no ha habido mucha difusión, sino solamente las personas que están en este medio, pero hay gente que quiere incursionar, pero no se ha conocido esto. Claro, a pesar de que... Ahora, bueno, ya las redes sociales son otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. A través de los medios, hoy en día es más fácil. Antes era un poquito más difícil. Yo sencillamente acudía a los periódicos, como se hacían de esa manera, y prácticamente andar de persona en persona entregando algún papelito. Vamos a tener los contenidos de expresión corporal, actuación frente a cámara, dirección, vocalización, creación de personajes, interpretación de libretos, cine y foro. Ese es todo el contenido que tendremos en este taller de actuación. Claro, que son bastante amplios. No nos olvidemos también que es un curso vacacional, ¿no? No estoy planteando una carrera, ni mucho menos. No hay cursos permanentes. Lamentablemente, ese siempre ha sido un poquito el óbice que hay, que ocurre acá con las instituciones culturales. Es decir, se plantea... Y posteriormente es difícil, pero no imposible. Tenemos programado a futuro a hacer un buen trabajo con instituciones culturales acá. Por mí fuera permanente, ¿no? Y no solamente hablamos de la Tacunga. Acá hay toda una provincia. Yo he estado en otros lugares. Estuve dando talleres en el Coca, allá en la provincia de Orellana. Por acá mismo yo estuve trabajando con la diócesis de la Tacunga. Muchas veces yo no estoy frente a cámara o no estoy trabajando en televisión, pero estoy haciendo teatro popular. Porque yo soy muy de la idea y mantengo la ideología de don Augusto Boal, que habla del teatro del oprimido, del teatro pobre. Es decir, darle la oportunidad también que sepan actuar y se manifiesten de sus problemáticas a vez del teatro. Porque la actuación en general no es elitista, tiene que ser social. Claro que sí. Si es que estamos planteándonos la posibilidad de algo que esté siempre ahí y puede plantearse también una posibilidad de algún momento un instituto, ¿no? Claro, sería ideal. Que se puedan formar jóvenes. Sí, sí. Ojalá a futuro. Pero ya eso se tiene que velar a otros niveles. Me preguntabas tú, Mauricio, delante del Cineforo, por ejemplo, es sumamente importante que se conozca lo que es el cine nacional. Hay muchos jóvenes, lamentablemente, que carecen del conocimiento del cine nacional. Es decir, yo he conversado con tantos jovencitos y me dicen, yo soy cinéfono. Ah, sí, yo voy generalmente al mall y veo Avengers y veo, bueno, ven bastante películas. Pero le digo, ¿y qué es el cine nacional? ¿Cómo comenzó acá? Sabemos su historia como tal. Y muchas veces no. Y aquí hay excelentes producciones nacionales. Ahora, casualmente, hay una película que se está en boga que se llama Sansón, donde participa una ex compañera mía, del cual nosotros estuvimos en un taller internacional de dirección de actores en Quito. Y muy bien, yo le felicité que ya esté participando en una película. Entonces, cosas así que deberíamos rescatar de mejor manera. Hay películas de antaño, el señor Camilo Luz Uriaga, acá ha marcado todo, todo en la escuela. Claro, casi todo se da en Quito. Muchas veces hay que viajar para allá o Guayaquil, últimamente. Ahí están películas como La Tigra, que se hicieron. En el oriente, ¿no? Perdón. En el oriente fue firmada la tigra. No, en la costa, en Manaví. En Manaví, porque es una historia de José de la Cuadra, casualmente. Ah, y recalco, yo no soy de la Cuadra, sino solo Cuadra. Yo iba a decir ese apellido. Sí, entonces yo me conjurí por José de la Cuadra. Seguramente. Entonces, como decía y retomo esto, que es muy importante rescatar. Un amigo mío, Diego Coral, que también fuimos compañeros de este taller internacional, él está a cargo de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Sin embargo, ahí está todo el material del país, lo que se ha producido. Es cuestión de ir, solicitar, que yo quiero una copia de una película de tal, y difundirla en los distintos colegios, en las distintas escuelas, que se conozcan, que se difundan. Entonces, realmente hay que hacer una gran labor de aquí en adelante. Y eso, un poquito en el Cineforo, es lo que yo voy a plantear. Humanizar también. Porque no es solamente dar un cine de violencia, o usted los voy a preparar como futuros actores de violencia, ni mucho menos. sino ese humanismo que es tan importante hoy en día, sensibilizar a la sociedad. Ese es el propósito del arte en sí, de todos sus géneros. Y es bastante interesante hablar de historia de artistas y de cine ecuatoriano. Se sabe de que artistas como Ernesto Albán estuvieron en producciones cinematográficas extranjeras, hubieron otros... Íconos, ¿no? Sí, casualmente, cuando yo llegué por primera vez en el Ecuador, yo estaba en Quito y fui al cine o teatro Bolívar, que daban una película, dos para el camino. Y era con César Carminiani, don Ernesto Albán, el ícono de la actuación aquí en Ecuador, y doña Toti Rodríguez, que los destacó muchísimo. No tuve la oportunidad de conocer a don Ernesto, pero sí a doña Toti, y tuve la oportunidad de compartir un set en un dramatizado que se llamaba... Muy guapa en sus tiempos, Toti Rodríguez, ¿no? ¿Perdón? Muy guapa en sus tiempos. Ah, sí, fue Miss Ecuador. Miss Ecuador, me parece que fue Miss Ecuador, luego ella se fue a Francia, desarrolló allá en el cine francés, tenía un muy parecido a Sofía Lorenz, ¿no? Guapísima. Yo tuve la oportunidad, como dije en el capítulo secreto de Coavisa, de compartir set con ella. Una lindísima persona, es un ícono. Y muchas veces yo a los chicos les hablo de los actores del pasado, los que tienen ustedes, y me dicen, no, ¿quién será Toti Rodríguez? Pues caramba, les digo yo, hay que valorar lo que tienen acá, les digo, ¿no? Es como hablar de Guayasamín, un genio de la pintura, ¿no? O Jorge Enrique Edum, un genio de la literatura, ¿no? Donde está basada muchas obras, entre Marx y una mujer desnuda, y Camilo Luzurega justamente está basada la obra de él. Luego vinieron actores como Ricardo Williams o también el niño de piedra, me parece. Yo a Ricardo lo conocí hace años cuando no se llamaba Ricardo Williams, se llamaba Dominó. Bueno, yo vivía mucho por Ecoavisa en esa época haciendo casting. Cristian Norris. Y bueno, y ahí tuve la oportunidad de conocer. Y fue una serie, ¿cómo se llamaba esta serie? Donde él fue el protagonista. Bueno. ¿Niño de piedra o algo así? Ah, sí, 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 el ángel de piedra, de César Calminiale que dirigió. Y bueno, lamentablemente yo no pude participar en ese trabajo, ya estaban copados los puestos, llegué atrasado, como quien dice. No había mucha información, costaba en esa época. No es como ahora, es que al paso. Entonces, bueno, de todas maneras estuve ahí en el canal, compartí con ellos. César me invitó a participar en Tras Cámara, porque esto se filmó afuera en un lugar de Pintaj. Ahí se filmó el ángel de piedra. Tuve la oportunidad de conocer a Rosana Iturralde también, a la señora Naranjo, Patricia Naranjo, que en paz descanse. Me dio mucha pena que falleció hace poquito. Una linda persona. Estuvimos compartiendo con Cinetel Q, unas producciones que hacíamos para Gama Visión, La Virgencita de Ecuador, del cual yo participé en dos capítulos. Y bueno, entonces lo lamenté mucho, pero tuve conocimiento de todo ese elenco, los conocí muy de cerca. Entonces, hablando de Ricardo William, se llamaba Dominó. Entonces, encontró su género, compositor, cantante. Como actor es muy buen cantante. Exacto. Hay que formar a la gente. Deben tener conocimiento de actuación. Es como me decía mi maestro último que tuvimos en este taller internacional, que nos dio el maestro Bojan Ivic, que es serbio español, vive allá en Barcelona y da clases allá en la universidad. Entonces, él decía, lamento mucho la falta de técnica de muchos actores en el contexto general. Y es verdad, falta técnica. Muchas veces uno ve, sin ser, me lo han dicho gente, sin saber, técnica de actuación, dicen, pero no se les ve muy real, dicen, como que es muy fingido. Y eso únicamente por falta de técnicas. Y vemos países como México, Colombia. Solo Colombia nada más sin irnos muy lejos. Hacen unas tremendas producciones y las actuaciones son. Entonces, no quiero hacer unas comparaciones. Todos tenemos el talento histriónico, todos. El ser humano desde que nace es un actor. Desde la primera palmadita cuando recién nace, faltan técnicas únicamente. Y eso es lo que me decía Bojan. Faltaba técnica. Yo tuve la oportunidad ahí en las improvisaciones de trabajar con Diego Coral. Él era un actor de Enchufe TV, de Incine. En Incine más se han preparado en todo lo que es audiovisual y todo. En la actuación faltaría un poquito más de técnica. En fin, y ahí comentábamos con él justamente este aspecto que es tan importante. Hoy en día nos enseñaron las técnicas, y es lo que yo aplico ahora, de Estela Adler o las técnicas de Stanilasky modernizada, que fue el renovador del Teatro Universal Constantino Stanilasky, del cual él tuvo alumnos rusos. Después de la revolución rusa, él tuvo que salir a París, en Francia, y ahí algunos de sus discípulos se fueron a Estados Unidos. De ahí crearon a futuro el nuevo teatro norteamericano, y de ahí nace Arto Estudio. Estudio de donde nacen los grandes, Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando, todos nacen de ahí, en Nueva York. Es decir, todo emana de Stanilasky, y nace Estela Adler, que también era del grupo. Ustedes se pueden averiguarlo en YouTube quién era. Sin embargo, ella fue directamente a París y recibió las clases directas del maestro de maestros, que es Constantino Stanilasky. De ahí, Boyan Ibi retomó esa técnica, la renovó en muchos aspectos, la modernizó. Se está dando en Europa estas técnicas y en los Estados Unidos. Esas son las técnicas que yo aplico. Imagínense qué oportunidad para nuestra ciudad de La Taconga, Mauri, tener un maestro como usted, que apliquen estas técnicas aquí para nuestros posibles actores, para nuestros talentos cotapaxenses. Es una maravillosa oportunidad y no se podría desperdiciar semejante talento como usted, maestro, de estas técnicas universales tan importantes que han sido en la parte actoral. Y sería una locura desperdiciar esta gran oportunidad para nuestros chicos. ¿No tiene tiempo de edad, límite de edad para estos talleres? Sí, en estas ocasiones para jóvenes y adultos. Desde los 15 años en adelante vamos a iniciar los talleres. Hasta que sean viejitos, que no sufran del Hans Heimer, si les olvidaría el libreto. Pero lo que pasa es que dentro de la actuación se necesita todo tipo de personajes. Así es. Si yo voy a hacer una improvisación con el señor, ya que tenga unos 50 y tantos años, con los niños, va a ser el abuelito, va a ser el nieto, va a ser el papá, va a ser... O sea, todo lo que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, esos son los personajes. Estamos reflejando lo que es la sociedad en sí, pero con temáticas determinadas. Temáticas humanistas. Es que es lo más importante. Social y humanistas. Yo destaco mucho eso porque continúo los preceptos de Augusto Boal y de Bertolt Brecht. Justamente en alguna otra entrevista yo hablaba mucho de Bertolt Brecht, donde él nos hablaba del analfabeto político, por ejemplo. Él fue un gran dramaturgo alemán, judío-alemán. En la Segunda Guerra Mundial se tuvo que exiliar, obviamente, por la persecución. Y después regresa acá. Pero nos dejó grandes legados. Y él siempre destacó al maestro de maestros, Konstantinos Stanilovsky. Es decir, todo en el contexto de la palabra es como un rompecabezas, vamos colocando las piezas. Nada es al azar. Todo tiene un principio como tal. Qué bien. Para ser actor, ¿se necesita tener innato este talento? O yo me puedo formar como actor. Me gusta, pero tal vez no tenga la... Yo insisto que el ser humano en sí es un actor o una actriz. Las mujeres más. Hay que destacar. ¿Saben lo que pasa? Muchas veces uno va en el colegio, por ejemplo, y tiene que representar algo. Y muchas veces es un prejuicio social el que hay. Que no los deja desarrollar. Que yo no puedo, que me da vergüenza. El pánico escénico que se llama. Entonces hay que romper con eso. Nosotros no sabemos su vida como tal. Habría que hacer poco menos que una biografía de qué pasó en un momento determinado. Qué trauma hubo. Y eso me comentaba justamente el compañero Jorge Medina. Me decía, para mí fue un reto tener que actuar en una publicidad. Porque me decía, yo trabajo en medio de comunicación. Estoy constantemente frente a cámaras. Pero sin embargo, se me hacía muy difícil interpretar. Bueno, estuve yo dándole ese refuerzo, ciertas técnicas, conversando y lo hizo muy bien. Es decir, hay técnicas para que fluya. Todos tenemos la capacidad. Insisto yo, es que técnicas se van a utilizar. Porque lamentablemente, muchas veces tenemos el problema lo contrario. El ego. Nosotros somos enemigos del ego. Ay, pues una egocentrista. Siempre mi maestra uruguaya, Doña Puri Durante, que en paz descanse. Siempre decía, las personas inhibidas van a ser mejores artistas que los desinhibidos. ¿Ah, sí? Ah, caramba. Y yo decía, sí. Porque lo tienen todo guardado y en un momento determinado fluye todo. Y el desinhibido, no. Se desgasta. Todo el tiempo. Se desgasta. Y sufre mucho del egocentrismo. Y ese es un mal que tienen muchos artistas. Lamentablemente. El yo, el yo, el yo, el yo primero. Pero, ¿no? En fin, eso es una crítica que hago. Muy bien. Entonces, nos recordamos a los jóvenes de 15 años en adelante que vamos a tener estos talleres de 15 a 18 horas en la Casa de la Cultura, ¿no? Sí, este día, jueves 15, yo voy a estar desde las 9 de la mañana para inscribirlos. Todo ese día. El viernes de la misma manera. Cupos limitados, ¿no? ¿Perdón? Cupos limitados. Sí, por este asunto de la pandemia, creo que no vamos a pasar más de 12. Y bien separadito y todo. Incluso yo, el año pasado, con auspicio de la Casa de la Cultura, yo realicé un taller para la Cruz Roja Ecuatoriana de Cotopaxi. Ahí nos facilitaron un local y los separé bastante. Porque en ese momento había pánico. Entonces, eso no significa que estemos en relax, ni mucho menos. Pero en ese momento era más fuerte el asunto. Sin embargo, los jóvenes que estuvieron, que eran parte de la Cruz Roja y algunos invitados, los separé bastante. Sobre todo en las expresiones faciales, donde más se juega. Porque muchas veces están con mascarilla y debemos alejarlos un poquito por este asunto. Y andábamos con el alcohol para arriba y para abajo. Pero es cupo limitado, sí. Yo creo que todos los días actuamos vane, nos dice Lucía. Sí, todos los días. Desde que nos levantamos, como nos dice el maestro, Lucía. Ustedes incluso hasta se maquillan. Eso es para resaltar la belleza innata que tenemos. Claro, sí, sí. Muy bien. Queremos agradecer a Juan Carlos Cuadra, ahora sí dije bien. Correcto. Por estar acá con nosotros y esperamos tenerle muy pronto por acá. Y a veces que hacemos alguna producción también por ahí. ¿Por qué no? Un dramatizado, acá tenemos a la primera actriz. Ah, ya, muy bien. Sí, a veces sí me ha tocado hacer comerciales y con actuación. Y bueno, yo no conozco mucho, pero algunas cosas digo, no, pues actúe natural, desenvuelvase mejor. Yo me reía bastante de la cámara oculta que tú hacías, ¿no? Me mataba la risa, ¿no? Eh, Mauricio, las locuras que se le ocurren. Está bien, está bien. Eres un actor, siempre te lo dije. Tenemos que hacer algo. Correcto. Ok, ya, Juan Carlos. Vamos a agradecer a todas las personas que han estado ahí con nosotros en Como en Casa. Se nos ha terminado ya en el espacio, así que nos despedimos. Sí, está hecha ya la invitación, Mauri, para todos esos jóvenes y personas adultas que siempre han tenido ese gusenito en sí. Hoy es la oportunidad para estar con el maestro de maestros en actuación. Aprovechen esta gran oportunidad que tenemos aquí en nuestra ciudad de La Taconga. Recuerden que las inscripciones están desde el miércoles, ¿no? Bien, jueves. Desde jueves, desde las 9 de la mañana va a estar haciendo las inscripciones. Y comenzamos el día jueves. Así es. Jueves. Muy bien, de esa forma nos despedimos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana aquí, como en casa.